Drones rusos atacaron la infraestructura portuaria en la región de Odessa, en el sur de Ucrania, dañando una instalación de granos y edificios en un cruce fronterizo con Rumania. Esto lo dijeron las autoridades. El ataque ocurrió en el distrito Ismail de Ucrania, cerca del río Danubio. Esto lo dijo el gobernador regional en un mensaje por Telegram. El cruce de la frontera suspendió entonces temporalmente sus operaciones. Debido al ataque, dos conductores de camiones, entre ellos un ciudadano turco, resultaron heridos.